Sí, nos complace muchísimo tener al doctor Fernando Jaramillo. Primero queremos agradecerle, el doctor Jaramillo tiene detalles siempre de honrar a los clubes de la provincia y de las regiones, es decir, la Cali viene gustoso y nos complace muchísimo que haya venido al lanzamiento de Internacional Público Club. Qué placer tener el equipo, presidente, sea esta oportunidad, como lo decíamos con Silvio y con varios colegas, de agradecerle siempre su amabilidad para con todos nosotros. No, Eber y Silvio, el placer es mío y de verdad los felicito por esta región. Bueno, ignoraba muchas cosas desde el punto de vista deportivo de lo que es Palmira y tuve la oportunidad de llegar y ver muchas de las cosas que están haciendo. Felicito al alcalde, felicito al consejo, de verdad por ese potencial que tienen. Acabo de llegar del estadio y en este momento, a esta hora, donde todo el mundo está practicando deporte, están en atletismo, realmente es más que un estadio porque es un complejo deportivo, significa que esta región tiene un potencial inmenso desde el punto de vista de desarrollo social y desde el punto de vista deportivo también. ¿Qué puede significar para el fútbol el cambio de sedes, de los equipos, Alianza de Ruea, Valladolid Par, Tuluá ya no está en Jumbo sino aquí? Ese movimiento, ¿qué le podría significar eso al fútbol, esa inestabilidad aparente? No, igual es una dinámica que por supuesto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas es que los clubes cuando toman esas sesiones es porque tienen un proyecto diferente y porque de alguna manera proyectan eso en otra región y con otras alternativas. Lo que pasa es que dejan de atrás una afición, una afición importante, porque la afición siempre se debe respetar, siempre se debe honrar y muchas veces pareciera que esto es darle la espalda a una afición que ya han creado. En el caso específico de Alianza por más de 33 años, pero de todas maneras el proyecto de Alianza es un proyecto serio, es un proyecto responsable, es un proyecto que tiene una visión de futuro y es por eso que toman esa decisión. Pero ahí vuelvo y digo, queda una afición, como en el caso de Tuluá, pequeña, grande, pero también queda una afición que eso lo lamento mucho porque el arraigo que tiene esa afición a los clubes regionales es demasiado importante y demasiado importante para regiones como estas, por ejemplo, como Palmira, como Tuluá, como Jumbo, es importante. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se toman esas decisiones y esas decisiones tienen que obedecer a todo un proyecto, no son temporales, tiene que haber de verdad un compromiso con la región. Doctor Fernando, ¿no ha habido sobre eso reacción de Comebol, de FIFA, sobre ese ejemplo? Porque no se dan todo lo que dice que el mundo está alternado. No, en eso son muy autónomos los clubes. Usted sabe que tenemos una asamblea de 36 clubes además, que son los que al final toman esas decisiones, los que al final empoderan a los equipos para que sigan adelante con esos proyectos y desde ese punto de vista, pues es una decisión colectiva los 36 clubes de apoyo a un proyecto diferente, en una región diferente, pero con un compromiso también importante que hay que recalcar. Usted hizo énfasis hace unos días de que por la estrechez del calendario, todo lo que hay, va a ser muy complicado aplazar juegos. Sin embargo, ya por la comisana visualizarse por ahí posibilidades, solicitudes y más. ¿Eso cómo va al final? No, eso no va porque realmente sí he tenido varias solicitudes, hemos tenido varias solicitudes, pero como lo dije en la asamblea, es muy difícil aplazar partidos porque no tenemos margen de error. No hay fecha realmente. Entonces, en ese orden de ideas, de verdad tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables. Los clubes están muy comprometidos, entienden las razones por las cuales no se puede acceder a esas peticiones y esperamos seguir trabajando todos de la mano para poder cumplir con ese calendario demasiado apretado que tenemos. Presidente, usted hace parte del Comité de Federación. El país está muy golpeado por lo de Perolimpo, porque no se esperaba que Colombia fuera a quedar eliminada y tan temprano y de esta manera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Héctor Cardinal? ¿Ustedes han conversado con el torneo? No, hemos tenido unos días bien ocupados comenzando el año, sobre todo la liga, el torneo no ha comenzado, pero ya va a comenzar. El fútbol femenino también, que gracias a Dios tenemos. Acabo de tener una buena noticia el presidente Yesirul, que no puede estar acá precisamente porque estaba en una reunión en el Ministerio del Deporte. Pero yo creo que eso es normal en un ciclo en el fútbol. Lamentablemente nos pasa con esta selección, en la cual teníamos muchas esperanzas, en la cual tengo que decir que vi los juegos con mucho cuidado y análisis. Y desde el punto de vista deportivo, esta selección de verdad es buena. A pesar de los resultados, es una selección con unos jugadores técnicamente muy buenos, con un planteamiento serio y no se nos dieron las cosas. Pero desde el punto de vista del juego, yo sigo pensando que hay un gran potencial ahí y que por supuesto vamos a tener que hacer algunos ajustes desde el punto de vista del proceso que se lleva, pero ese proceso no va a parar y seguramente más adelante va a tener éxito. ¿Y después de ese revés en principio, el cambio sería táctico o técnico? No, hay que revisarlo en el comité ejecutivo y hay que tomar unas decisiones que las tenemos que tomar entre todos, pero definitivamente yo sigo pensando que desde el punto de vista de bases, desde el punto de vista técnicas, desde el punto de vista de individualidades, desde el punto de vista de conjunto, inclusive en muchos aspectos, no es una selección mala. Doctor Fernando Jaramillo, ¿y esta reunión de la federación con el ministerio, qué noticias arroja entonces para el fútbol? Porque nos decía que... Adelante no la premisa. No, positiva, de apoyo al fútbol femenino, del compromiso del gobierno de apoyar el fútbol femenino. No, estamos haciendo los números de eso para que sea un convenio claro, conciso, con unos rubros exactos, porque ustedes saben que con el gobierno tiene que ser uno muy preciso. Ese presupuesto ya lo tiene el gobierno y ya mañana vamos a empezar a trabajar técnicamente para firmar un convenio, poder tener los recursos. O sea que la noticia es que el gobierno va a ahorrar su compromiso de apoyar el fútbol femenino. Presidente, usted lo acusaron mucho con ese cuento de los derechos que se iban a vender internacionalmente, de dinero que los clubes iban a recibir y todo. Al final eso, ¿qué pasó? ¿Qué quedó? ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? No, 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 no fui yo, fui mi antecesor. Sí, sí, yo siempre... A mí me tocó manejar el chistro. Pero los directivos sí, se me tocó manejar el chistro. No, eso está cerrado. Eso desde el punto de vista jurídico tomamos una decisión hace varios años de terminar unilateralmente ese contrato, lo hicimos. Hoy creo que fue la decisión correcta. Hoy tenemos otras opciones. Ya firmamos un contrato hace algunos años por un valor importante para el fútbol colombiano. Hoy seguimos pensando en el futuro, es decir, ¿qué nos depara el 2026? Donde se vence el contrato que tenemos de televisión. ¿Y qué opciones más tenemos desde el punto de vista de comercialización de nuestro producto, del fútbol? Mejorarlo, trabajar en mejorarlo y trabajar en valorizar ese producto para el 2026. Finalmente, de mi parte, les saluda que estamos compartiendo con Eber Montoya, el doctor Fernando Jaramillo. Doctor Jaramillo, nos había dicho Carlos Orlando Ferreira el otro día que le iban a solicitar a la Conmebol que le permitieran jugar en el estadio de Valledupar. Pero realmente, en las condiciones que vimos en el partido, Cali-Alianza, es muy complicado realmente. ¿Ustedes qué conocen al respecto? No, la Conmebol tiene que hacer una visita al estadio. Creo que ya la hizo, no tengo los resultados. ¿Usted vio la cancha, presidente? Sí, claro que la vi. Claro que la vi. Digamos que la cancha hay que trabajarle. Hay que trabajarle bastante. Y esperamos, ese trabajo se va a hacer definitivamente. Obviamente las condiciones climáticas no están ayudando a todas las canchas. Voy a citar otra, y es que el tema de las heladas es complejo. No obviamente en el tema de Valledupar, pero igual el sol implemente también daña un poco las canchas. Le van a trabajar y esperamos que en unos dos meses esa cancha esté en condiciones óptimas para jugar. Pero antes, ¿de mayor no mandó una revisión de esa cancha en el estadio? Sí, sí la hacemos. Y digamos que con el compromiso de trabajarle la cancha, se puede jugar en el estadio. La cancha se ve muy mal, digamos desde el punto de vista de imágenes, de televisión. Ya en el terreno no está tan mal para jugar, pero sí se ve mal. Y ya en eso es lo que tenemos que trabajar. Presidente, recarquemos sobre lo de las niñas. ¿Van a ser siete meses de torneo? Sí, siete meses. Y eso significa casi contratos por nueve meses, porque ya muchos clubes tienen los contratos firmados. Están en pretemporada. Y terminamos el 18 de agosto. O sea, queda más o menos siete meses. Gente, es muy buena noticia para el fútbol femenino, por ejemplo, que aquí se unan generaciones palmiranas por Somarso y el Internacional, que es el proyecto que hay, ¿no? Oh, espectacular. Yo creo que es muy buena noticia desde el punto de vista de lo que significa el valle para el fútbol femenino. De lo que significa tener otro equipo de fútbol femenino. Porque obviamente América y Cali van a participar. Y creo que eso, para esta región, para Palmira, es una muy buena noticia. Porque aquí hay un potencial inmenso en el fútbol femenino. Y creo que con esa alianza entre Somarso y el Internacional, ese potencial lo vamos a ver. Se va a florecer y va a haber muchas oportunidades para el fútbol femenino. Presidente, de los 36 clubes afiliados a la de Mayor, solo 15 participan en el fútbol femenino. Que de pronto la de Mayor no ha hecho el llamado a los demás para que se animen. No, sí lo hemos hecho. Y por supuesto, el semestre pasado tuvimos 17 clubes. Hoy tenemos 15 clubes. Que yo creo que es un número importante considerando, digamos, el momento en que estamos desde el punto de vista financiero. Porque esa liga no solo vale lo que es desde el punto de vista logístico, que son más o menos 5 mil millones de pesos. Sino desde el punto de vista de salarios, de cuerpo técnico. Todos son, súmele, 18 mil millones de pesos más. Entonces toda la liga nos vale 23 mil millones de pesos. Con lo cual la de Mayor y a través del apoyo del gobierno seguramente vamos a estar aportándonos casi 5 mil, 6 mil millones de pesos. Pero todo lo otro lo aportan los clubes con sus propios recursos. Y obviamente consiguiendo recursos de patrocinio que no ha sido fácil para ellos. Presidente, buenas noches. ¿Cómo ve usted el tema precisamente de que estos clubes como el Internacional de Palmira cambien de nombre, Cortuloa cambia de nombre, de sede como alianza, digamos, con una hinchada, por ejemplo, alianza ya consagradita en Barranca Bermeja? Y este tipo de águilas que no sabían ni dónde iba a jugar. O sea, ¿cómo la de Mayor ver este tipo de situaciones? Lo hemos dicho, yo creo que hay que respetar las hinchadas, hay que respetar todo un proceso que se lleva en ciertas regiones del país. Y obviamente esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las buenas es que están buscando un futuro mejor. Están buscando un proyecto y un apoyo desde el punto de vista no solo institucional de gobierno local, sino también regional, que es muy importante. Y obviamente esto tiene que tener un compromiso. Esto no puede ser que cada año que no encuentren un apoyo vayan a cambiar de lugar. Yo creo que el compromiso es serio. El compromiso desde el punto de vista de lo que significa el fútbol en una región. Voy a poner el ejemplo de Palmira. Es muy importante con dos clubes como Internacional y Comorso Marzo. Y creo que ese compromiso está para quedarse acá. Está para de verdad hacer cosas por la región desde el punto de vista social y desde el punto de vista deportivo. Buenas noches. ¿Cómo está participando la de Mayor concretamente en esos procesos, apoyando a los equipos que tienen que cambiar constantemente? Por ejemplo, Cortulúa, que ya ha cambiado dos veces en torneos seguidos. Lo primero es definitivamente ver la seriedad de ese proceso. Son clubes que tienen mucha tradición, son clubes que tienen mucha historia, son clubes que han desarrollado procesos serios y de alguna manera en regiones donde han ayudado a su transformación desde el punto de vista deportivo y social. Por eso creemos en esos procesos, como los que usted menciona. Y por eso le damos el apoyo desde el punto de vista de Mayor y desde el punto de vista de los 36 clubes que conforman la de Mayor. Porque al final esto es una decisión de todos. Una decisión que tiene que estar informada, una decisión que tiene que estar sustentada, un proceso que tiene que ser serio y un compromiso con una región que de alguna manera tiene que estar arraigado al desarrollo de la región también. ¿Y los temas que hubiese en esta situación? No, por ahora no. Yo creo que los clubes son los que ustedes han mencionado. Y esperamos que algunos que no han decidido todavía bien dónde van a jugar, pero que ya de alguna manera han tenido acercamiento con las autoridades, lo puedan seguir haciendo porque para esas regiones, vuelvo y repito, esos procesos que llevan los clubes que son mucho más de lo que uno ve el domingo, porque son procesos de fuerzas básicas, son procesos que tienen un impacto social, son procesos que desarrollan la economía del lugar, son procesos que de alguna manera merecen el apoyo de las autoridades. Presidente, para finalizar de mi parte, se dijo que iban a dejar de escuchar la voz del VAR y de los árbitros, ¿y eso se frenó? ¿Qué pasó? ¿Usted sabe? No, no, sí se ha hecho. Sí, sí, pero... Sí se han hecho algunas publicaciones. Pero no ha sido continuo, ¿no? No ha sido continuo y es obviamente a criterio de la Comisión Arbitral y yo creo que eso sirve para dar transparencia, para que la gente entienda un poco más las consideraciones que hay detrás del VAR y detrás de las decisiones que se toman. No todos los audios se divulgan, pero sí se han divulgado varios audios del VAR. Doctor Fernando. Bueno, ahí estaba el doctor Fernando Jaramillo con nosotros en Deporte en Común, Deporte para Todos.